Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un saludo desde deuda. Hace poco hice una encuesta por los 50.000 suscriptores, los cuales ya hemos alcanzado y agradezco a todos y cada uno de ustedes que están ahí detrás haciendo que este canal de filosofía, ciencias sociales, pedagogía y psicología sea posible. Lo cierto es que ganó un paseo por mi biblioteca, el cual ya he realizado y está disponible, lo subí la semana pasada al canal para que todos puedan disfrutarlo. Pero también es cierto que el segundo y el tercer puesto sacaron bastante cantidad de votos y también prometí que si tenía buena repercusión, más adelante sacaría el tercer puesto, que era los 10 mejores cuentos de Jorge Luis Borges, según mi persona, que un humilde servidor aquí, soy un gran fan de Jorge Luis Borges, iba a catalogar los 10 cuentos que me parecen más interesantes o que yo recomendaría personalmente. Y el segundo puesto, que también había sido muy votado, que era la elegía de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Básicamente lo que iba a hacer era una apologética, es decir, una defensa de cuál pensaba desde mi punto de vista que eran los mayores aportes de la psicología psicoanalítica a la hermenéutica o la interpretación de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la filosofía y precisamente de la psicología. ¿Qué mejor día que hoy? Un 23 de septiembre, un día como hoy, hace exactamente 80 años atrás, en 1939, partida de este mundo, nos dejaba uno de los grandes pensadores de la humanidad, o por lo menos de los más disruptivos, aquellos de los que se puede decir que sus teorías fueron revolucionarias, fueron innovadoras, fueron ingeniosas y marcaron un antes y un después. Por eso en esta ocasión les traigo brevemente los 10 aportes que yo considero fundamentales de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Y aclaro que este no es ningún top, así que no va a haber ningún orden jerárquico de más importante a menos importante, tal vez sí de los más generales a los más específicos y particulares, pero por lo general va a ser más bien caótico. Empezando con el primero o el número uno, yo considero que el gran aporte de Freud y del psicoanálisis es precisamente la idea de psicología infantil. Anteriormente a Freud, no muchos pensadores habían planteado el postulado psicoanalítico fundamental, que cuando más temprana es la vida del niño o del sujeto, esas experiencias más a largo plazo van a repercutir, o más van a ser influyentes sobre la vida adulta. Como todos los que saben, o todos los que estudian psicología o educación, saben muy bien que la institución infancia o la institución adolescencia no siempre ha existido. Por lo general la idea que se tenía en la época de un niño era que hubiera un adulto en miniatura, el cual se estaba formando, instruyendo o educando para llegar a ser un hombre de provecho. Por lo tanto, su psiquismo, sus experiencias y sus traumas, por así decirse, no eran considerados o tenidos en cuenta, o qué gran influencia iban a tener en el sujeto adulto. La segunda de las ideas que considero fundamentales, y seguro por la cual ustedes pensaron que iba a empezar, es la idea de inconsciente. Freud no es el primer filósofo o pensador que postula la existencia de aspectos inconscientes de la psique o del aparato psíquico humano. Es heredero de una larga tradición alemana que viene de su antecesor directo, como por ejemplo Friedrich Nietzsche, o del antecesor del antecedor, Arthur Schopenhauer. Y esta idea de que hay pulsiones o emociones inconscientes que pujan por salir a la luz o a la conciencia y volverse palpable a través de actos, ya era heredero de esa tradición. Tal vez Schopenhauer le había llamado voluntad y demás, o Nietzsche voluntad de poder, pero lo cierto es que Freud es el primero que afirma que precisamente la mente humana está encendida en aspectos conscientes e inconscientes, y no solamente esto, sino que los aspectos inconscientes tienen gran influencia e incluso primacía sobre los actos y las decisiones conscientes. Obviamente nadie se tomó a bien, ni en ese momento ni hasta ahora, dichas afirmaciones. Realmente es, como por ejemplo Freud lo plantea en su texto, es una gran herida narcisista para la especie humana, que siempre se había considerado el baluarte de toda la racionalidad, o la especie más superior por su uso de razón. Lo cierto es que incluso las corrientes que no aceptan la idea de inconsciente en el sentido freudiano, o en el sentido reprimido o dinámico, sí lo aceptan en un aspecto ya descriptivo. Es decir, que hay un montón de procesos mentales, como por ejemplo la regulación motora, la digestión, formar recuerdos, que no son conscientes, sino que son, por así decirse, latentes, o en un aspecto descriptivo no están accesibles a la conciencia del sujeto. El tercer y cuarto aporte de Sigmund Freud y del psicoanálisis es su teoría de las pulsiones, de las pulsiones eróticas y de vida, y de las pulsiones tanáticas y de muerte. Hasta Freud ningún gran pensador había postulado lo fundamental que era la sexualidad para el ser humano. El hecho de que no hay precisamente un objeto predefinido para la satisfacción del ser humano, o como objeto amor predestinado a la satisfacción de la pulsión, sino que es arbitrario, que es cultural, que depende de la historicidad o de la vida anímica que ha tenido el sujeto hasta ese entonces. Es una idea revolucionaria y de gran repercusión hasta la actualidad. Si no, pregúntenle a cualquier publicista en qué se basa para hacer esas publicidades. La cuarta, que es por el contrario la idea de pulsión de autodestructividad y de agresividad, es decir, la pulsión tanática o de muerte, si bien Freud nunca la llamó en vida tanática, que viene de Thanos o muerte en la antigua Grecia, nadie había postulado hasta nada a Freud que la especie humana, o cualquier especie, podría tener tendencias autodestructivas. Precisamente el biologicismo, el cientificismo o el darwinismo postulan exactamente lo contrario, que las especies tienden a la autoconservación del propio individuo y de los suyos. Y precisamente la idea de que uno pueda buscar su autodestrucción y de sus allegados es una idea inaceptable, tanto en ese momento y con grandes resistencias hasta el día de hoy. La quinta, es que esas pulsiones, tanto eróticas, de vida y tanáticas como de muerte, pueden ser sublimadas y convertidas en algo socialmente aceptable. Es decir, que por ejemplo la agresividad se puede volver en competitividad, en el trabajo, en el deporte, en una disciplina, tanto la búsqueda del placer y del, precisamente, del bienestar o de la complejidad, puede ser llevada a cabo a través de la práctica de un arte, de una ciencia, en desarrollos culturales que la cultura busca y acepta como lo hables. Esta idea de sublimación se ve claramente en la sexta idea, que es la de malestar en la cultura. Malestar en la cultura es un libro de gran influencia en los estudios culturales, en las ciencias humanas y hasta la actualidad. La idea de que la cultura es protectora, pone los límites a la pulsión de muerte y de autodestructividad y también a las pulsiones eróticas, convirtiéndolas en lo socialmente aceptable. Ahora bien, si esos límites están puestos, evidentemente siempre va a haber un malestar, que es el precio que pagamos para poder convivir y vivir en comunidad, con proyectos comunes e ideas comunes de qué es aceptable y qué no dentro de una sociedad dada. Obviamente, cuando más son los límites de la cultura, de lo aceptable, de los modales y de la represión, más malestar va a haber. Es inversamente proporcional. Todo lo cual nos lleva a la siguiente idea, que es precisamente una idea que Freud seguramente toma de los antiguos, de los griegos, que es la de resistencia a la frustración. En pos de todo proyecto vital o de un ideal, de un ideal del yo, las personas construyen su vida en torno a precisamente la búsqueda del perfeccionamiento artístico, científico, laboral, de las relaciones humanas y sociales. Y precisamente ese perfeccionamiento requiere que la persona dedique tiempo, esfuerzo, planificación y que acepte que algunas veces va a salir bien y algunas veces va a salir mal. Que vaya aceptando los tiempos de espera y las frustraciones de proyectos que no son logrados es precisamente lo que le va a permitir seguir adelante y llevar una buena vida, por así decirse. Esa es una idea fundamental de los que ustedes sabrán, los que saben de filosofía, el estoicismo. Lo cual nos lleva ya a la última idea que quiero compartirles el día de hoy y es que Sigmund Freud era un gran fan de la cultura occidental. Y yo no puedo concebir el psicoanálisis y seguramente Freud tampoco sin un vasto conocimiento humanístico de la filosofía, de la mitología clásica, precisamente de las tragedias. Recuerden el uso mítico que hacía Freud de por ejemplo el mito del Edipo o el mito de la Horda Primitiva y otros que él también fue creando. La obra y el pensamiento psicoanalítico freudiano es una gran oda a la cultura occidental. Alguna vez Freud se preguntó ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Lo cual, bueno, es una pregunta un poco pedante, pero contextualizada tiene sentido. Para mí, como gran fan del psicoanálisis, no puedo concebir que alguien sea adepto a esta teoría psicoanalítica si no lo es a Shakespeare, a Hamlet, a Dostoyevsky, a Cervantes, las lecturas favoritas de Sigmund Freud. Por eso considero que Freud y el psicoanálisis es como el segundo renacimiento de las artes y la cultura clásica. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por los 10 puntos centrales de la teoría psicoanalítica freudiana lacaniana y espero que te haya gustado. Si así ha sido, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en este canal de filosofía y ciencias sociales. ¡Suscríbete al canal!